Si quieres bota mis cuadernos Si quieres bota hasta mi número de celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Porque no prende con mis besos Y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decir te amo A no poder decirnos sola como esta Tú y yo pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarecer Y ahora que en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo Llévate el tapete Llévate mi guida que agarraste de juguete Llévate ese pan de anillo que no compromete Y aunque no quiera perderte Te diré a verte Pero el que se va soy yo amo maná Y cuando me vaya me llevo el ritmo Pa' llevarme el tiempo que pasé contigo Que no fue perdido Toda la memoria me llevo conmigo Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarecer Y ahora que en el mismo cuarto Solo no podemos respirar el mismo ¡Ale, ale, ale! ¡Buena, barita! ¡Uh! Si quieres, bota mis cuadernos Si quieres, borra hasta mi número del celular Si quieres, frende con mis cartas Una fogata, ven, si lo das, calentaré ¡Para la banda! ¡Para la banda! ¡Para la banda! Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire ¡Muchas gracias! ¡Oh, oh, oh! Fuerte, fuerte ese aplauso para la banda ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.